Bienvenidos amigos, mi nombre es Francisco Yumi Kinga, estudio en el Colegio Gutenberg-Schule. Esta entrevista es parte del proyecto Visibilizalas, en el que vamos a conocer más a un excelente profesional que combina las ciencias químicas con el arte y el patrimonio cultural, la doctora Marta Romero, a quien realizaré algunas preguntas. Buenas tardes, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. ¿Nos puede contar qué le motivó a escoger las ciencias químicas? Buenas tardes, Francisco. Bueno, eso un poco se remonta a cuando yo estudiaba en el colegio, yo estudié química y biología, y a mí me gustó mucho cuando empecé a trabajar y hacer ensayos en el laboratorio, el poder ver cómo se comporta la materia, los cambios de color, cuando se hace reacciones, todo eso me llamó muchísimo la atención y bueno, en un inicio no sabía si me gustaba más la química o la biología, pero luego ya pude entender que a mí los seres vivos no me llaman mucho la atención, sino más bien toda la parte que se refiere con la materia, la química, los electrones. Ok. Explícanos, por favor, ¿cuáles fueron las razones que le motivaron a combinar esta área de estudio con la de las ciencias sociales? Bueno, eso ya un poco fue parte del trabajo al que yo pude acceder, yo anteriormente trabajaba en un laboratorio ambiental, sin embargo hubo una oportunidad de ingresar al Instituto de Patrimonio Cultural a trabajar en su laboratorio, y una vez que ya estuve aquí, además yo cuando estaba en la universidad hice prácticas en el laboratorio del instituto, y me pareció muy bonito ver cómo la química, que a veces parece tan dura, tan difícil de entender, puede ser aplicada de una manera tan clara para el estudio del patrimonio. Entonces, cuando tuve la oportunidad de ingresar aquí al instituto, pues yo me sentí en un lugar en el que estaba muy cómoda, muy feliz del trabajo que estaba haciendo, y muy fácilmente me di cuenta lo mucho que un químico puede aportar al patrimonio cultural. Ok. ¿En qué consiste su trabajo? Mi trabajo consiste principalmente en saber con qué materiales hicieron los bienes culturales y cómo los hicieron, y todo esto relacionado a un fin que es dar información valiosa a los restauradores, a los arqueólogos, sobre su composición, sobre cómo lo hicieron y principalmente qué procesos de deterioro sufren y cómo se los puede detener. Es decir, trabajar en la conservación de este patrimonio. Ok. ¿Cuáles son las experiencias más interesantes en las que ha participado en su campo laboral? Creo que a mí lo que más me gusta es trabajar en la parte arqueológica, porque sobre los bienes arqueológicos hay muy poca información. Nosotros trabajamos aquí tanto en bienes patrimoniales arqueológicos, coloniales o republicanos. Los coloniales y republicanos hay información histórica y digamos ya hay cierto avance en ese tipo de investigación. Sin embargo, en los arqueológicos no hay información documentada, es un campo que está completamente por explorar, por trabajar, y allí la química, la química, la física, aportan con muchísima información. Creo que uno de los trabajos que a mí más me llamaron la atención fue uno que hice hace bastantes años sobre textiles arqueológicos, poder entender cómo los hicieron, qué tipo de materiales usaron. Ese se dio hace muchos años, yo estaba empezando, y ahora estoy trabajando en un tema que es sobre arqueometalugia, es decir, sobre metales arqueológicos, y ese creo que a mí me fascina de sobremanera, porque a través de la química y principalmente a través de la microscopía electrónica de Barrido, se puede entender mucho sobre cómo se hizo esta pieza, qué tipo de materiales usaron, qué procesos estuvieron involucrados, y esto se lo hace mucho en este microscopio que te acabo de hablar, que es realmente todo lo que se ve en el microscopio es hermosísimo, llama mucho la atención, pero el microscopio de Barrido más, y en metal es mucho más, porque estos tienen una memoria, es decir, tienen unas estructuras que se formaron a lo largo del proceso, y esas estructuras nosotros las buscamos, y nos hablan sobre la temperatura en la que le fundieron, sobre cómo las manos de estos orfebres del pasado trabajaron, eso me fascina, creo que es uno de los temas que más me llama la atención. Ok. En lo referente a la investigación, ¿qué aportes significativos ha realizado? En ese sentido, creo que el más importante es el diagnóstico de estado de conservación que hicimos del sitio arqueológico INGAPIRCA, que es el más importante del país. Desde el laboratorio del Instituto de Patrimonio Cultural hicimos una investigación que permitió entender qué le estaba pasando a la piedra para que esté tan enferma, para que tenga tantos problemas con su estado actual. Hicimos una investigación muy profunda con uso de diferentes técnicas de análisis, muchas personas trabajando en eso, geólogos, químicos, arquitectos, restauradores, un grupo bien grande, y al final pudimos entender qué le pasaba. Es igual que cuando hay un enfermito, cuando tú te sientes enfermito, tu madre te lleva al médico, el médico te dice, tienes que hacer estos exámenes en el laboratorio, igual nosotros en el sitio, en este sitio arqueológico, pudimos dar cuenta qué exámenes se necesitaba hacer, y luego cuando ya se estaban, ya se tienen los resultados, el médico los interpreta y dice, ah, tú tienes esta infección o esta inflamación, cualquier enfermedad. Nosotros hicimos lo mismo, cuando ya tuvimos todos los resultados, pudimos entender todo lo que le estaba pasando a este sitio arqueológico. Cada una de las enfermedades las pudimos entender por qué estaba enfermo. Y finalmente eso sirve para que este, creo que el mes próximo ya empecemos la intervención, la restauración de este sitio arqueológico, es decir, ya empezarle a dar sus medicinas para que se sienta mejor. Y yo, en principio, creo que ese es uno de los aportes más grandes que hemos hecho. Ok. ¿Qué les recomendaría a las personas que quisieran seguir sus pasos? Bueno, las personas que nos gusta la investigación somos muy curiosos. Entonces, yo diría que a todas las personas curiosas de diferentes carreras, ¿no? Físicos, matemáticos, ingenieros en sistemas, cualquier profesión, restauradores, historiadores, cualquier profesión que sean, que les caracterice por tener mucha curiosidad, pues en el campo del patrimonio cultural hay mucho por hacer. Se puede aportar de diferentes formas y finalmente lo que nosotros hacemos es garantizar que todo nuestro patrimonio cultural esté allí para que niños como tú o generaciones que todavía no nacen puedan disfrutar de ese patrimonio. Eso creo que sería como mi consejo. Muchísimas gracias, doctora. Admiramos mucho su trabajo y logros. Es un gusto tenerla como nuestra propuesta de visibilizadas. Y esperamos que siga aportando entusiastamente al desarrollo del estudio del patrimonio nacional. Saludos. Te agradezco mucho a ti también por la entrevista y por haberme elegido para tu trabajo. Gracias. Gracias.